¿Qué tal traders? Sean todos bienvenidos a SMT. Mi nombre es Gian Paolo Tombolini y hoy los quiero invitar a ver este volumen 2 de gestión de riesgo y capital llamado la clave de la consistencia. Hoy te voy a mostrar unos ejercicios de gestión de riesgo para poder sostener una rentabilidad. Básicamente se basan en ejemplos más que todo inclinados a day trader pero esto no quiere decir que no te vaya a servir para si eres swing trading o eres un trader que por lo general mantiene posiciones un poco más a largo plazo. Yo como day trader y sé que muchos en nuestra comunidad que nos siguen operan de forma intradiaria, son day traders, nos hemos enfocado más en este tipo de operativas donde puedes conseguir perfectamente en un día básicamente gestión de riesgo entre uno a dos o uno a tres. Esos valores por así decirlo son bastante alcanzables, son metas o objetivos bastante alcanzables. Antes de eso vamos a volver a lo que era la tabla de ejercicios, una tabla que teníamos de ejemplos que lo dimos en la clase anterior en donde nos estábamos enfocando en que teníamos un trader ideal para pasar challenge y en un trader ideal para manejar una cuenta, una cuenta real o una cuenta de fondos propios. Mi recomendación siempre, y esto es bajo la responsabilidad obviamente de cada trader, pero esta es mi recomendación, esta es la manera como yo los hago y obviamente cada persona lo hace de la manera que le parece conveniente acorde a su riesgo. Es importante que tomen esto en cuenta. Estos son ejemplos digamos educativos o hipotéticos que le podemos sugerir a nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad para que puedan aplicarlo perfectamente en su gestión pero siempre y cuando obviamente tomando en consideración el riesgo, el riesgo que esto conlleva. Ahora te voy a poner este ejemplo y lo quiero trasladar a las gráficas. Tenemos un trader ideal para challenge donde ponemos un riesgo moderado de 1% y esto lo digo porque si en un challenge obviamente yo entiendo de que estamos contra el reloj, nos dan 30 días para pasar una primera fase por lo general y unos 60 días para pasar la segunda fase. Obviamente o ciertamente sentimos un grado de incertidumbre o de presión por parte de la empresa, pero es algo que no debe preocuparte porque si tú gestionas o sea de la manera correcta utilizando un por ciento de riesgo yo te aseguro que tú vas a poder aprobar una cuenta de fondeo llevando una gestión de riesgo adecuada y una mentalidad adecuada. Acuérdate que estas dos cosas tienen que estar unidas, fusionadas al mismo momento que estás operando porque de nada vale que seas muy bueno en la técnica o muy bueno en la parte de gestión pero te falta la parte mental donde no controles las emociones, quieres estar operando cada rato, haces overtrading, este digamos lanzas muchas operaciones al momento etcétera. Otra cosa que también puede suceder que eres muy, tienes una mentalidad muy fuerte, eres muy paciente, eres muy, eres una persona muy que se controla a sí misma pero no estás gestionando de la manera correcta o no tienes un buen análisis entonces de nada hacemos también con tener una buena mentalidad y una buena gestión pero no tenemos lo técnico. Entonces digamos que todo todo tiene de la mano, todo tiene que ver, todo tiene que estar entrelazado y todo tiene que ir de la mano. Principalmente para este tema me enfoco más en la gestión y en la mentalidad. La parte técnica queda como un poquito aparte pero no deja de ser importante. Ahora este ejercicio lo vimos en la clase anterior y estos dos tipos por así decirlo el 1% y el 0.5% lo vamos a trasladar a ejercicios de cuenta para aplicar para una cuenta. Siempre es importante y te dejo este mensaje por aquí siempre haz una pausa, reflexiona sobre esto o imprímelo para que lo tengas allí dentro de tus anotaciones. Ciertamente son mis reglas principales para operar. Ahora te voy a aplicar o te voy a mostrar básicamente una secuencia de imágenes en donde vas a ver que en un conjunto de aproximadamente 16 trades tú puedes conseguir una... la posibilidad si eres paciente, ok, la posibilidad de conseguir un 6, un 7, un 8, un 10%, ok. Aquí tenemos un caso hipotético, ok, que estoy trabajando en función a esta tabla. En la clase anterior trabajamos en la tabla de una manera muy superficial aplicando un 0.5% de riesgo. Obviamente en ciertas operaciones teníamos dos pérdidas seguidas, después teníamos dos ganancias seguidas, dos pérdidas seguidas, tres ganancias seguidas, tres ganancias seguidas, una pérdida y una ganancia. Eso hipotéticamente sumó el 6.66%, ok. Ese 6.66%, aproximadamente un 7%, lo pudimos ver en un caso hipotético de 17 negociaciones tomando en consideración de que fuimos suficientemente pacientes para operar 17 trades en 17 días. O sea, un día por trade aproximadamente. Puede que en un día operemos dos trades, en una sesión de Londres, una sesión de Nueva York, o sea, en un día se generaron dos trades, pero más o menos es como una idea. Ahora, esa idea la voy a transponer a ejercicios gráficos. Supongamos que empezamos en este día en particular, en donde empezamos con nuestra primera pérdida. Yo tenía anclado, digamos, un swing low, un swing high, vi un nivel de descuento, un nivel del 61.8%, vi una posibilidad de que esto era un sesgo direccional alcista, y yo estaba, digamos, buscando un 1 a 2, y obviamente, durante la sesión de Nueva York, entre las 8 de la mañana, más o menos, el precio se me fue a pérdida, y bueno, me sacó por stop loss, fue más venta que compra, y bueno, supongamos que ahí tuvimos nuestra primera pérdida representada de 100 dólares. Ahora, en el segundo día, yo, perfecto, cierro mi computadora, apago, me iré triste, pero me repongo para el día siguiente, soy paciente. Al siguiente día, en el horario de Londres, ok, por ejemplo, entro en una operación de compra, pienso que esto es una compra, y bueno, se me va al stop loss, iba 1 a 2, no pude obtener, tuve prácticamente una entrada, un poquito, y se me fue el stop loss, perfecto, no pasa nada, ok. En la sesión de Nueva York, conseguí tener un trade victorioso, en donde tuvimos un máximo, un mínimo, de corto plazo, el precio me dio un retroceso a un order block de mayor temporalidad, tuvimos una entrada, casi no sacan stop loss, porque teníamos el stop loss por encima del máximo anterior, o de los equals que teníamos aquí arriba, pero como el precio estaba totalmente rebalanceado, no creímos que el precio iba a ir más arriba, bueno, perfecto, el precio nos ofreció un 1 a 2, fíjate que apenas se comió la liquidez externa, del mínimo de corto plazo, el precio generó un soporte, y se terminó devolviendo, incluso, si hubiese dejado correr esta operación, probablemente a final del día, me hubiese sacado un stop loss, o en break it. Aquí tuve mi primera ganancia, que sería el trade número 3, aquí levanté 198.01, en un riesgo-beneficio 1 a 2. En el siguiente día, o sea, es decir, en el tercer día, tuve un día un trade, ok, lo mismo, equal high arriba, pero también teníamos un mínimo de corto plazo, durante la sesión de Nueva York, el precio fue, generó una entrada en un order block, con un envasión de liquidez, y el precio se desplaza a la baja, ofreciéndome casi un 1 a 3, pero yo cobré en la liquidez anterior, en este mínimo, tomé mi ganancia allí en 1 a 2, y perfecto, el precio se regresó, si lo hubiese dejado correr, obviamente pudo haber tenido un poco más, pero mi regla decía, que 1 a 2 o 1 a 3, en este gané 1 a 2, perfecto. En esta, en la siguiente, en el siguiente día, ok, estaba proyectando de que había identificado un imbalance aquí arriba, con un equal high, tenía máximos, o sea, dinero por arriba, dinero por abajo, por tomar, en un día, un trade, casi al final de la sesión de Nueva York, entre un máximo y un mínimo, obtuve una entrada, que estuvo bastante consolidada, me generó casi 1 a 1, pero no se fue a mi take profit, sino que se fue al stop loss, perfecto, aquí tuve la otra pérdida, luego, tuve una pérdida pequeña, prácticamente acá, en el inicio, o sea, hice la entrada al final de Londres, el precio nunca llegó, me tocó el stop loss, esperé a Nueva York, me dio una entrada en Nueva York, y recuperé, o sea, perdí un trade, que fue este primer trade, y luego entonces, recuperé en la sesión de Nueva York, dejándolo 1 a 3, perfecto, conseguí mi 1 a 3, lo dejé correr, ahora, aquí tuve otra operación, una entrada, ok, en un order block de temporalidad menor, entre un máximo y un mínimo, el precio se fue a mi take profit, perfectamente, 1 a 3, mi segunda ganancia consecutiva, y entonces, en el siguiente día, ok, tuve otro trade, ok, entre un máximo y un mínimo, un retroceso, un bloque con imbalances, nos fuimos a 1 a 3, perfecto, yo quiero mostrarte que, de esta forma, si tú buscas una configuración diaria, así pierdas, ok, mira que aquí hubieron 4 pérdidas seguidas, ok, pero estaba tomando un trade cada día, un trade aquí, un trade aquí, un trade aquí, siendo paciente, ok, los resultados se van a empezar a ver, es a final del mes, fíjate acá, tuvimos una noticia en Nueva York, el precio despega, luego empieza a hacer una retracción del precio, se recupera, buscó una matriz entre un mínimo y un máximo, ejecutó una entrada, se llena, parcialmente se vacío, en su totalidad, al final, me obtuvo un 1 a 3, aquí tuve 1 a 3, y aquí también tuve 1 a 3, eso fue una secuencia de ganancias, entendiendo de que tenía un sesgo direccional alcista, y busqué múltiples oportunidades en compra, aquí, quizás quise ser un poco más comprador, se me dio la oportunidad en Nueva York, y me sacó por stop loss, aquí tuve una compra desde Londres, hasta la sesión de Nueva York, que fue prácticamente una continuación, y me dio 1 a 3, entonces, con esto quiero mostrarte que tuvimos muchas pérdidas, también tuvimos ganancias, prácticamente igual, ok, y al final terminé cerrando, de los 17 trades, ok, que operé, terminé cerrando con 6.6%, ok, 6.66%, entonces, una curva podría verse, de una manera sana, una curva de equidad, tú la vas a ver, que se va a convertir en una curva sana, siempre y cuando lleves una gestión de esta forma, en 16 días, se ejecutaron 16 trades, ok, prácticamente tú sabes que, dentro de un calendario de 30 días, para aplicar para cuentas de fondeo, tú vas a tener 20 días, 22 días hábiles para operar, te estoy hablando de que, en un poco menos de, digamos, 16 días, operando al 0.5% por trade, tuvimos 9 ganadas y 9 pérdidas, ok, entonces, en estas 9 ganadas y 9 pérdidas, aproximadamente, tuvimos un win rate, prácticamente de 50-50, y, obviamente, nos fuimos un 6.66, donde, prácticamente, hicimos un buen porcentaje, obviamente, una cuenta de fondeo me va a pedir un 10, o un 8% para pasar, pero aquí estoy trabajando con el 0.5, es decir, que, hipotéticamente, si hubiésemos utilizado el 0.75, o el 1% de riesgo por trade, que es lo que yo recomiendo para las personas que están empezando con una cuenta de challenge, ok, es lo ideal, porque también tenemos el factor tiempo, ok, en cierto modo, sí reconocemos que, al principio, tenemos 30 días, y ya para la segunda fase, tenemos 60 días, ahí sí lo podemos hacer con más calma y con un menor riesgo, yo te recomiendo de que uses 1% para la primera fase y un 0.5% para la segunda, ya que vas a tener 60 días, y, obviamente, las pruebas de la segunda fase son hasta la mitad, ok, algunas cuentas te piden, algunas empresas te piden el 5%, otras empresas te piden el 4%, así que no va a ser tan duro ese proceso, y puedes perfectamente utilizar un riesgo de moderado o más pequeño, por lo general, muchos traders pasan la primera fase, pero se caen en la segunda, y es porque se empiezan a desesperar en seguir arriesgando, o seguir poniendo el mismo riesgo de 1%, y no pasar o no bajar el riesgo a 0.50, y no llevar la gestión de esta manera, así que, esta segunda entrega, o este segundo volumen, te va a ayudar un poco a aclarar, a través de todas estas imágenes de ejercicio, de que si tú llevas una secuencia de trades, haciendo un trade por día, teniendo la paciencia, porque eso también te va a ayudar a ti, como trader, a trabajar la paciencia, que tú debes ejecutar un trade por día, o máximo dos trades por día, y si perdiste, apagas la computadora, si ganaste, apagas la computadora, porque pasa muchas veces que ganas un día, y entonces te sientes glorioso, y intentas volver a operar, y ahí o pierdes lo que ganaste, o acabas de ganar, o incluso pierdes lo que ganaste, y vuelves a perder un poco más, entonces empieza la psicología a afectarte, en que tengo que recuperar, tengo que recuperar, tengo que recuperar, y eso es, digamos, ahí vas cavando tu propia tumba, porque eso te va a llevar directo a poder quemar la cuenta. ¡Gracias!